Damos comienzo a la Hora del Agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiendo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Norde. En la realización de la Hora del Agrotécnico se encuentra la técnica agrónoma Sonia Roldán, quien se desempeña como asistente de producción y en el diseño para redes sociales, y en la producción y conducción del programa, quien les habla, Natalia Ambroggio. Soy ingeniera agrónoma especializada en periodismo agropecuario. Muy buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de la Hora del Agrotécnico. En el programa de hoy, contamos en el estudio con la presencia del licenciado Víctor Rusa, quien es agente de proyecto del programa Cambio Rural del INTA de Colonia Benítez. Y también hoy me acompaña en estudio Sonia Roldán. Y ya estamos preparados para alargar el programa de hoy con un tema muy interesante como es la apicultura. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo están? Nuevamente encontrándonos aquí en el programa. Así que, bueno, agradecer la invitación y saludar a todo el que está escuchando el programa. Gracias por tu presencia, Víctor. Y antes de entrar con el tema, contanos tu formación. Porque sabíamos que eras licenciado, pero no que tenías dos licenciaturas. ¿Nos podés contar eso? ¿Y dónde estudiaste? Bien, bueno, en realidad soy licenciado en apicultura y desarrollo, ¿sí? Esa carrera la estudié en la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Centro de Buenos Aires mediante una articulación de la misma facultad con la carrera, digamos, de Veterinaria y el INTA, ¿sí? Esa carrera surgió como una carrera a término en la cual identificaban la problemática de que en el país éramos muchos técnicos en producción apícola, pero había que dar un paso más para poder profesionalizar la actividad, ¿sí? Entonces, el INTA y la Facultad de Veterinaria en conjunto arman el diseño y se larga la licenciatura y la hacen todos los técnicos apícolas que se encuentran distribuidos en toda la Argentina. Y acá para la zona, ¿cuántos licenciados en apicultura tenemos? Si no me equivoco, somos dos licenciados en apicultura en la provincia del Chaco, ¿sí? ¿Y la otra licenciatura que tenés? La otra licenciatura es local, es de la UNE, de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Y es la licenciatura en gestión ambiental, que tiene justamente un enfoque productivista, si se quiere, pero con una mirada, sobre todo, para cuidar el ambiente a través de diferentes estrategias en los territorios, digamos, teniendo en cuenta no solo la parte productiva ni la económica, como se puede llegar a decir o confundir, sino también el factor ambiental. Muy bien. Le decía a la audiencia que trabajás para el programa Cambio Rural. ¿Qué es el programa Cambio Rural? Bueno, la verdad que nosotros siempre en las reuniones de Cambio Rural lo que hacemos es hacer una memoria del trabajo que se hizo en la reunión anterior, como para empezar a introducir. Bajo esa misma metodología, por ahí, en el programa anterior, contamos los lineamientos de Cambio Rural, la metodología de Cambio Rural, contamos que el programa es una herramienta estratégica para los productores dentro del territorio y que trabaja con una forma muy común y que se la conoce a Cambio Rural por la metodología de trabajo en grupo. O sea, nosotros en la experimental del INTA de Colonia Benítez, en la actualidad tenemos 12 grupos de productores que a su vez cada grupo integra entre 8, 9 o 10 productores que hacen referencia a una temática que puede ser ganadería, horticultura, apicultura y turismo rural. Son las actividades que trabajamos en la experimental, fuertemente con la ganadería y en ese sentido el programa trabaja en desarrollar y acompañar a los productores en todo el territorio. Es un programa que cumplió 30 años de trabajo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina el año pasado. Entonces, ¿cuál sería la importancia? La importancia justamente es de poder atender este estrato de productores, pequeños y medianos productores de la zona de la ruralidad y que puedan crecer en sus actividades financieras, económicas, en su poder tener un plan productivo, poder ejecutar justamente un plan de negocios. Nosotros nos marcamos el futuro, digamos, en 3 años, llamándole el primer año de corto plazo, el segundo año de mediano plazo y el tercer año ya sería el plazo más alejado, digamos. O sea, trabajamos en desarrollar un plan de trabajo para el grupo y para cada productor en ese tramo de tiempo. Muy bien. ¿Cómo fue que empezaron los grupos de cambio rural a pícolas? Bueno, qué linda pregunta. Me trae muchos recuerdos para empezar a comentarte el tema de justamente y específicamente que es el tema a conversar, que es la parte de producción apícola. Estamos hablando hace más de 17, 18 años de trabajo, donde con un grupo de apicultores se integró el primer grupo de cambio rural en la experimental de Colonia Benítez con la temática apicultura. O sea, fue algo innovador, ya que la experimental, como te decía, tiene un perfil muy fuerte en la parte ganadera. Empezar con un grupo de productores a pícola era algo novedoso, ¿sí? Así que estamos hablando de aproximadamente 18 o 20 años de haber arrancado con el primer grupo de cambio rural acá en la zona de Colonia Benítez, en la cual en ese momento yo asumía el rol de promotor asesor de cambio rural, ¿sí? Esa ventaja, digamos, la pude capitalizar a lo largo de los años, ya que estar trabajando con los productores, poder armar un plan de trabajo a tres años, entender las problemáticas, hacer un diagnóstico productivo, económico, socioambiental, va ayudando a que el productor y el grupo en sí pueda ir creciendo. Y como técnico yo también lo pude hacer, ir creciendo con cada uno de estos grupos que iba asesorando en esos primeros años, en esos primeros pasos como técnico a pícola y como trabajo de cambio rural. Después, al término de los primeros cinco años, ese grupo se convirtió en una cooperativa, cooperativa de productores a pícola, COPAP, digamos, que hoy trabaja de manera vinculada a todo el programa que tiene el INTA para el desarrollo de la apicultura, ¿sí? Así que son varios años que venimos trabajando y desarrollando la producción apícola en la zona de Colonia Benítez, Margarita Belén, y toda la zona de influencia del INTA de Colonia Benítez. Es decir, que lo que iniciaron se consolidó y creció. Sí, justamente una de las importancias que tiene el programa Cambio Rural, nosotros llamamos que es un grupo no formalizado, pero después del tercer año lo ideal es que ese mismo grupo si creció y se conformó y se consolidó, pueda dar un paso más que es poder tener una personería jurídica, ya puede ser una asociación, una cooperativa, un consorcio o cualquier otra figura que los legalice de una u otra manera para tener mayor impacto en el territorio, justamente. ¿Y ahora cuántos grupos son? Hoy en la actualidad en apicultura tenemos tres grupos, ¿sí? ¿Y dónde se ubican? Estos grupos se ubican, uno de ellos el que primero se conformó es el de humedales saludables, tiene esa impronta porque está trabajando en los humedales Ramsar de la zona, de la zona de Colonia Benítez y Margarita Belén, más cerca de lo que es el río Paraná, ¿sí? Entonces el grupo decidió poder darle este nombre al grupo para poner un poco en valor la floración y los recursos que hay en los humedales, ¿sí? El otro grupo se llama apicultores chaqueños, ¿sí? Que también conforman algunos productores de Gran Resistencia, algunos productores de Tirol, de Macallé, de Puerto Vilelas, que son productores que se capacitan en la apicultura, que viven en la zona urbana pero desarrollan la actividad en el campo, obviamente, ¿sí? Y después el último grupo que se conformó se llama Apicultura Dos Pueblos y tiene una característica que está integrado justamente por productores de Basail y de Florencia, de Santa Fe. Hay aproximadamente 4 o 5 productores de Basail y el resto son de la localidad de Florencia. Así que se acompaña a este estrato de productores que aproximadamente son entre 30 a 35 productores que están dentro del programa Cambio Rural conformados como grupo y que están cumpliendo su año, año y medio de trabajo. Estos tres grupos tienen la característica ya de tener un promotor asesor, especialista en el tema de la apicultura, que los guía, los acompaña y los asesora para que ellos puedan ejecutar su plan de trabajo. Ahora, qué importante esto de que los grupos tienen nombres. Cuando vos pones nombre, eso es tener identidad. Y tener identidad te da también sentido de pertenencia y que te involucres en lo que vas a hacer, que te sientas parte de esa actividad. Exactamente, justamente el programa aconseja o sugiere que una vez que el grupo empiece a caminar, le pueda poner un nombre para que empiecen a caminar y puedan conseguir esta identidad del grupo. Sí, muy interesante. Y actualmente, ¿qué actividades están realizando con ellos? Bueno, con estos tres grupos, primero y principal, remarcar lo que es el plan de trabajo, que es la guía, es el camino que tienen cada grupo con cada asesor técnico. En este caso, los tres grupos apícolas tienen una característica que es que los tres tienen el mismo promotor asesor. Si bien yo te decía anteriormente que hay técnicos apícolas, no hay muchos tampoco en la provincia. Entonces, en este caso se logró que un promotor asesor pueda coordinar, asesorar y acompañar a estos tres grupos. Y junto con el promotor asesor, que mandarle saludo también a él y a todos los muchachos, que es Daniel Coduti, que es nuestro promotor asesor, van realizando las diferentes actividades, cronogramas y ejecución del plan de trabajo, que arrancó todo con un diagnóstico, poder entender la problemática que iban teniendo en la parte productiva, en la parte comercial, en la parte de valor agregado y eso. Así que con estos tres grupos, que son los que hoy son apícolas, se va trabajando de esa manera. Y están vinculados, vinculados al primer grupo de cambio rural que te mencionaba hace un rato, que hoy es la cooperativa de productores apícola, COPAP, que se encuentra en Margarita Belén. Este grupo nace de un grupo de cambio rural y se estableció en el territorio como un referente importante, ya que tiene su sala de extracción y brinda servicios a los apicultores nuevos. Entonces, qué mejor poder trabajar vinculado como productor apícola dentro de un grupo de cambio rural y tener el sostén dentro del territorio de la cooperativa. ¿Cuántos cajones tiene cada productor? Bueno, hay diferentes escalas productivas. Aproximadamente la mayoría de ellos tienen entre 100, 150 colmenas, algunos tienen 200 colmenas, algunos tienen menos de 100, trabajan con una mentalidad más empresarial si se quiere, que eso es lo que se trabaja dentro del grupo y tienen planificado un crecimiento de decir bueno, yo arranco con 50 colmenas, pero el año que viene tengo que organizarme para tener el doble, que es justamente una de las cuestiones que tiene que ver con la parte técnica, el tema de decir, bueno, yo tengo 50 colmenas, es un capital de trabajo, tiene un costo, tiene un precio y esas colmenas, si yo utilizo la tecnología que hoy propone y facilita el INTA, esas 50 colmenas rápidamente se pueden tener un crecimiento de 50 colmenas más. ¿Y cuántas personas hacen falta para manejar 100 colmenas? Comúnmente se maneja entre dos, entre dos productores, lo que se trabaja siempre en el tema del grupo pues si bien para atender 150 colmenas o 200 colmenas se puede trabajar con un solo apicultor y un ayudante, cuando hablamos de grupo lo que sucede comúnmente es que se van al apiario, se van al colmenar, invitan a otros integrantes del grupo, estos integrantes acceden a ir a ayudar al compañero y después sucede lo mismo cuando el otro productor también necesita acompañamiento. Entonces, a veces van a trabajar dos, a veces van tres, a veces va al grupo, depende la actividad que marque el ciclo productivo, o sea, para el tema de la cosecha de miel, que es una actividad, una de las más pesadas que se realiza una o dos veces en el año, ahí se necesita contar con ayuda, digamos, para el tema de cosecha. Después hay otras actividades que pueden ser el tema de sanidad o el tema de alimentación que no necesariamente se necesita contar con muchas personas. Esto también tiene un significado que es el tema de evitar elevados costos, digamos, o sea, eso se trabaja dentro del grupo para aminorar el tema de los costos, digamos, o sea, no es lo mismo cuando tengas que pagar un personal para que te ayude a trabajar en tu emprendimiento apícola que un compañero del grupo venga y te colabore. Y aparte se fomenta la solidaridad. Solidaridad y el asociativismo también. Bien. ¿Cuáles son los resultados obtenidos del trabajo realizado con los grupos apícolas? Bueno, Nati, muy buena pregunta. En ese sentido tenemos para conversar de todas las cuestiones que se vienen realizando, pero te quisiera comentar que también en este proceso de trabajar con los grupos apícola nos dimos cuenta que en la zona donde nosotros comúnmente desarrollamos la actividad carecíamos de datos productivos. En ese sentido siempre la bibliografía o los trabajos que el apicultor puede acceder son de otros lugares de la provincia o inclusive de otros lugares del mundo. Entonces nuestra función como técnico, como extensionista, nos empezamos a plantear el tema de acompañar experiencias, poder sistematizarlas y poder publicarlas. En ese sentido, los grupos apícolas que terminaron la edición anterior, yo te comentaba recién de los que tenemos como apicultores nuevos que están en año, año y medio de trabajo de cambio rural, pero quería hacer hincapié en la importancia que tiene que ver el tema de la toma de datos y cómo esos datos se van transformando en información para el apicultor, como también para el grupo y como para que el empresario que quiere convertirse en apicultor pueda tener datos dentro de la experimental del INTA de Colonia Benítez. En ese sentido pudimos acompañar, evaluar, tomar datos y poder publicar los resultados obtenidos de los grupos de cambio rural que terminaron su tercer año. Esos resultados, es un trabajo de extensión que lo hicimos y que lo presentamos en la revista científica agrotécnica, digamos, y que se llama Contribución al Desarrollo Territorial de los Grupos de Productores Rurales pertenecientes al programa Cambio Rural del INTA de Colonia Benítez. Aquí le fuimos empezando a dar la forma al trabajo y al equipo, este equipo de trabajo para desarrollar la apicultura dentro del territorio, se encuentra el ingeniero Rosselló José, el contador Sáenz Roberto, Gómez Viviana, Geijo Rubén, nuestro coordinador territorial Ondomisi Sergio, bueno, va a Apiculó Javier también, y bueno, quienes hablan, digamos. Este, pudimos medir los resultados y es por ahí lo importante que hoy podemos tener como información y justamente comentarte, poder comentarte eso. INTA tiene una tecnología para trabajar en apicultura que comúnmente se la conoce como el sendero tecnológico en apicultura, que es el propuesto por el Programa Nacional de Apicultura que es de INTA, que se lo conoce comúnmente como INTA ProApi. Cuando nosotros armamos los grupos, armamos el equipo de desarrollo en apicultura, lo que hacemos es tomar esta tecnología que tiene disponible INTA y ponerla en los apiarios de los productores juntamente con ellos en un proceso de formación, capacitación y asesoramiento. Entonces, al cabo de los tres años de cambio rural de estos últimos grupos, te puedo decir que uno de los resultados obtenidos es que el 100% de todos los productores incorporaron la tecnología de INTA denominada sendero tecnológico. Esto es muy importante, o sea que los apicultores que ingresaron a cambio rural sin conocimiento o con un conocimiento básico y no contaban con un asesoramiento técnico, al cabo de tres años pudieron implementar esta tecnología. En mayor o en menor medida, algunos fueron muchos más eficientes y otros menos eficientes, pero sí pudieron experimentar el uso de la tecnología disponible de INTA. Eso es un resultado muy importante que se fue dando y esto se lo lleva adelante a través de lo que es la unidad demostrativa apícola, o sea es un apiario donde se llevan adelante la tecnología que tiene INTA y se lo hacen en el apiario de un productor y se va evaluando junto con el técnico, junto con el grupo, se van tomando registros y eso después se transforma en información, en la parte de sanidad, en la parte genética, en la parte de recambio de reina, en los índices productivos, como así también en la parte financiera y económica de cada productor. El 67% de estos productores pudieron incrementar la producción orgánica. En estos últimos 10 años aproximadamente, nos dimos cuenta que tenemos un potencial florístico en nuestra zona de humedales, digamos, y de campos naturales donde se hace mucha ganadería, encontramos que podemos desarrollar la actividad orgánica. Entonces el asesor técnico de estos grupos es uno de los que impulsa la producción orgánica y fuimos reconvirtiendo la producción convencional y la fuimos trabajando ya en nuestra zona, por lo menos, para poder obtener miel de producción orgánica, bajo certificación. Hoy tenemos aproximadamente más de 3.000 colmenas en toda la zona, donde se trabaja bajo la producción de miel orgánica. El 100% de todos los productores también generaron valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Que en los planes de trabajo se planteó siempre el tema de decir, yo produzco miel como productor y la puedo vender de dos maneras. A granel o puedo fraccionarla y venderla en el mercado local, en el mercado provincial o afuera de la provincia. Muchos de los productores cuando empiezan a sacar los números, entienden la posibilidad y el potencial de crecimiento y desarrollo que tienen, si generan valor agregado en su producción. Es así que yo te hablaba de la cooperativa Piccola Copa, que era la única que tenía su marca registrada a través de una marca colectiva, de un proyecto que era ni más ni menos que una sola marca para todos los productores de la cooperativa. Esta miel fue la única bajo el sistema cooperativo en la zona. Pero hoy con el contagio que hay y las vinculaciones que se van dando con la cooperativa, con el INTA, con el programa de cambio rural, estos productores fueron teniendo sus propias marcas y hoy podemos decir que tenemos más de cinco marcas habilitadas que producen de manera orgánica o agroecológica en la zona y que están capacitados, su producto está capacitado como para poder venderlo en góndola, de una farmacia, un supermercado o lo que fuera. Quería comentar, Natalia, el tema de los trabajos y los logros que se van haciendo. Estos grupos que fueron terminando su periodo de tres años se incorporaron al sistema cooperativo. O sea que dejaron de ser un grupo informal, se asociaron a la cooperativa y desde ese momento la cooperativa también creció y dio un salto porque hubo más jóvenes y más mujeres que fueron comprometiéndose con el sistema cooperativo. Así que eso me parece muy importante poder remarcarlo porque también eso contagia. Y en cuanto al trabajo de extensión que venimos haciendo desde el INTA y desde el programa Cambio Rural, comentarte que también está disponible para el apicultor, para el que se quiere iniciar, algunos de los trabajos que fuimos presentando en el Congreso Mundial de Apicultura en Santiago de Chile en el año 2023. Son dos publicaciones que hablan, una que es justamente el plan de desarrollo organizacional como propuesta de valor agregado dentro de una cooperativa. Y ahí empezamos a trabajar con la cooperativa vinculados directamente con todas las experiencias de los grupos de cambio rural. Y sumado a este trabajo que fue realizado por Roberto Sáenz, Bagaculop y Coduti, y quien les habla también, obviamente, pudimos presentar otro trabajo que tiene que ver con los indicadores económicos y financieros para la toma de decisiones en la empresa apícola. Esto es fundamental porque es el pedido que muchos apicultores llegan a la experimental del INTA diciendo, yo quiero invertir en apicultura, pero no sé cuánto tengo que invertir, cuándo voy a tener rédito económico, cómo empezar y cómo arrancar. Bueno, eso está disponible en las redes de INTA de Colonia Benítez, y ese trabajo sí fue realizado por Sáenz, Bagaculop, Coduti, perdón, y quien les hable. Y a la vez también hay mucho material para el apicultor, que es material de la zona, y en ese sentido las articulaciones interinstitucionales son muy fuertes en el sector apícola. Nos relacionamos mucho con los proyectos UNEMEDIO, donde está la doctora Cristina Salgado, y fuimos trabajando en estudios que tienen que ver con la parte de floración, la oferta de floración, poder diseñar una curva de floración, que es una herramienta para que el apicultor pueda planificar su año ciclo productivo. Y en ese caso también estamos muy vinculados a lo que es el programa Apícola Proapi, que es un programa nacional, donde trabajamos lo que es la parte tecnológica que te comentaba anteriormente, a través de la unidad apícola, el valor agregado, que trabajamos todas las formas donde la cooperativa y los grupos pueden ir generando valor agregado a su producción, y no venderla únicamente a granel, sino que en góndola, a través de una marca registrada, y con todas las normas bromatológicas que se necesitan, y sobre todo sobre la producción orgánica. Y también todo lo que es la parte de comercialización. Y quiero terminar con esto, porque por ahí es una pregunta interesante en este último tiempo, que tiene que ver con el tema del apiturismo. Sí. Estamos trabajando, entendemos que el turismo es una actividad transversal a la ganadería, a la horticultura, a la apicultura, y hay muchos emprendedores turísticos que están en nuestra zona, y que vienen desarrollando esta actividad. Y nosotros creemos factible que muchos de los productores apícola también, por la cantidad de años que tienen, por la experiencia que tienen, pueden transmitir todo el conocimiento a través de una visita turística en cada uno de los apiarios. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por venir al estudio a contarnos todos los logros que se tienen desde los grupos Cambio Rural, Apícolas, y vamos a seguir en comunicación para después hablar de otros grupos en otras áreas de las que te estás ocupando. Exactamente. Bueno, desde ya muy agradecido por la invitación, por el espacio de poder difundir lo que se viene haciendo dentro de los grupos de Cambio Rural, específicamente en la tarde de hoy en Apicultura. Muchísimas gracias.